No me animo Pa, vos sabes que hacemos esto y esto capaz no me animo Pero porque si, porque no perderíamos nada Pero no me animo Porque de ultimo vamos a chicar Viene con hechos consumados No, porque Rudo White justamente toca el lunes que es No, espera En realidad no toca Rudo White Toca Rudo White pero yo tenia gana de hacer cover up ¿Viste? Unplugged Está buena Yo le habia pedido la fecha y me llamo ayer el loco ¿Pero por qué pediste la fecha? Porque estaba borracho Porque al otro día nadie la dura El día anterior al Al feriaba Nunca mas No more No importa Pero lo que pasa es que tenemos re poco día Y no se Y el loco me llamo Pero me gusto en Amoca Y era 70-30 El 70% de las entradas Nosotros hicimos el 30 para el Y nos daba chupi y eso Y nos ponemos 40 más Ya estaba Y a ser todos cover No y la cagada y si No tenemos que ponerse ayer ahora Vos tenes droguita No, pero mira Lo que pasa es que este es de afuera No sabe nada de eso Lo que menos se estaban drogando Lo que menos se estaban drogando en la fiesta de allá de Rock Boulevard era el Marcelo y el Armando Lo que menos Lo que menos Toma Suprendemos Vos va fampucho Ah bueno, dale Vos va fampucho es que Y bueno No, esta muy complicado Esta heavy La cagada que yo le tenia que haber dicho Yo no se como no me acorde la semana pasada Esta hace rato Yo lo que le diga loco Yo le dije En vez de la verdad también ahí No porque íbamos a chicarle Lo que me decía si, estabas bueno Porque estabas bueno para que el otro día no ragunamos Pero si me das a elegir Agustaria preparada y vi Si me das a elegír Entre el oro del mundo Y todo el despecho Tocame una de Epifón Tocame una de Tocame una de Una del Spall De Spall tengo las cuantas Ojo mira Corón, 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 o chumarro conocía, no lo chumarro conocía, no lo chumarro conocía, era por el mes. Y ahí es cuando suben las trompetas y ahí salen los negros empalados que hacen, pa allá, pa allá, pa allá, pa allá, pa allá. Pá allá, pa allá, pa allá, pa allá. Al otro, la trompeta en el culo. Murga. Vos con el padre Ibañi pusieron las luces, pusieron las luces de como. como